Hola amigos, ayer les subí esta foto de este pequeño colector de polvo de la marca Karcher se los voy a mostrar y vamos a verlo funcionar lo tengo abierto para que lo vean aquí tiene una pequeña bombita de aire lleva dos pilas AA esta bombita de aire ya lo vieron lo voy a cerrar aquí es donde entra la broca y aquí cae el polvo, aquí está la tapita déjenme cerrarlo para que lo puedan ver mejor aquí entra la broca por aquí entra la broca, acá está el muro aquí va a caer el polvo y esta bombita de vacío se pega en los azulejos en los azulejos que están vidriados para que se detenga solo hace un pequeño vacío de esta parte si la pared es rugosa pues no nos sirve la succión pero sobre azulejo nos sirve bien esta es una pequeña base que la podemos colgar para guardarlo vamos a verlo funcionar bueno, vamos a hacer una perforación con una broca de un cuarto primero voy a cortar al amiguito de mi nina lo voy a hacer sin el colector para que vean el polvo que cae y luego vamos a usar el colector me aflojó la broca ya, aquí pueden ver todo el polvo que cayó ahora vamos a hacer otro más acá utilizando el colector cayó mucho menos polvo la pared es muy rugosa aquí tenemos todo este polvo que nos ahorramos bueno pues este lo pueden comprar, no es caro yo lo compré en Liverpool no me acuerdo bien si es su costo pero no es caro muchas gracias nos vemos en el próximo video